El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, entregó conclusiones del encuentro virtual que sostuvo con varios mandatarios del departamento para hablar sobre las alertas que aún se mantienen en Santander por casos confirmados y activos de COVID-19, confirmó el mandatario que sigue la alerta roja por ocupación de UCI. Del encuentro participaron los alcaldes de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach, del Socorro, Sanquil, Barbosa y los del área metropolitana de Bucaramanga. Aguilar dijo que actividades deportivas grupales como el fútbol y el básquet están prohibidas. Los deportes al aire libre, pero individuales, que realmente mantengamos esas medidas y la observación cercana a los municipios de afectación alta. Y desde luego, por último, en unas tres semanas estar evaluando que ya están medidas o si de pronto vemos una gran disminución, pues de pronto reunimos cuanto antes. Recuerde que el pico y cédula se mantiene solo para actividades bancarias y de compras al por mayor y depende del número del calendario.